Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal, yo soy Rodri Ward y este el sudoku es, tenía una guardada, jueves 4 de enero, el anterior era del viernes 5, este del 4, y vamos a resolverlo juntos. A ver, esperemos que no sea tan yuca, a ver, mira, ya vi uno, acá está el 1, uno acá, uno acá, y el 1 está entre estos dos, pero como es vertical, entonces, acá no hay uno, y acá no hay uno, acá hay uno. Comencemos con el número 1, a ver, a ver ya, 4, 4, acá es 4, falta el 2, 3, 6, 8, 8 y 8, 2, 3, 6, ¿no? 2, entonces el 2 de acá. 3, 6, ya esos son los que faltan, 3, 6, entonces acá va 1, 2, 3, 1, 1, 5 y 7, 1, 5, 7, 1, acá. Bueno, eso queda pendiente. Voy a ver acá, 4, 4, 4, 4, 4, 4, no. 3, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 7. No, me faltan, me faltan números. 1, 2, 2, 1, 3, no se puede. 6, está un poco, el 5. Y acá, 5, 5, 5, 5, acá es 5. Y los dos 5, marca el 5. Acá tengo 5 acá, 5 acá, 5, este 5. Los dos 5 acá Y el último 5 acá Este 5 5 acá 5 acá Este 5 1, 2, 1, 3 A ver, 1 1 y 7 3, 5, ahí está 1 y 7 A ver, con otro número 2, 2 Falta otro 2 Si, me falta un 2 para que sea más fácil Ah, mira 2 y 2 y el 2 de acá Este 2 1, 2, 1 1, 7, 9 1, 7, 9 Acá hay 1, 7, 9 A ver Ah, mira Acá entra el 7, ¿no? 7 vertical acá 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tendrá acá el 1 y el 7 Acá puede ser el 1 O bien acá Ok, otro número, otro número 6, 6, 6 Acá es el 6 No puede ser acá el 6 Acá va el 6 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 7, 9 Acá hay 3 Y por el que acá hay 3 Acá no es 3 Acá es 3 Ahora el 7 y el 9 Está atado 2, está atado Mira Mira, 3 3 Acá es 3 A ver 1, 2, 3, 4, 5 1, 7, 8 1, 7, 8 Acá 1, 7, 8 Pero Acá hay 1 A ver acá 1 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6, 8, 9 1, 6, 8, 9 Tampoco Ya acá fácil Mira Acá falta el 1 Entre estos 3 Falta el 1 Y como acá hay un 1 No puede haber 1 Acá Acá hay 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 9 Acá va el 7 Porque este de acá Acá no hay 7 Pero en este 2 Y como es vertical Acá no va 7 Acá va 7 Y si acaba 7 Acá va 9 Y si acá hay 9 Acá no va 9 Y acaba 9 Acá no va 9 Por este acá no va 9 Acá hay 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y el 1 Va acá 3 y 6 Va a ser después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Qué números faltan acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 8 Me faltan números Para completar todavía 1, 2, 3, 6, 7, 9 La colera cuando Me faltan 3 y 6 Y acá adentro van 3 y 6 Seguimos, seguimos, seguimos Acá que faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wow 1, 1, 7, 8, 9 9 y 9 Acá 1, 7, 8 Acá va el 7 Entre estos dos En vertical Acá va el 7 Y como acá no va el 1 Acá va el 8 A ver, a ver Acá va el 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 y 8 Acá puede haber el 1 y el 8 No puede haber 7 Acá no puede haber 1 Acá puede haber el 8 Y ahí no sé 1, 2, 3 3, 6, 7, 9 9 acá no va Acá va 9 9 acá 9 acá 9, 9 Ya entonces acaba 9 Ya mira Por este 9 Por este 9 de acá Acá va 1 O 9 acá O 9 acá Pero como es horizontal Entonces Acá no va en 9 Por este 9 acá no van 9 Por este 9 acá no hay Y por este 9 acá no hay Acá hay 9 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 8 ¿No? 2, 6, 8 Acá no va el 2 Y acá tampoco el 2 Acá va el 2 El 6 y el 8 El 6 y el 8 A ver 1, 2 3, 6, 9 Acá no va el 9 Acá no sé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 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 1, 2, 3, 4, 6 y 8 1, 2, 3, 4, 6 y 8 1, 2, 3, 4, 6 y 8 Ah mira Por este 8 Acá va 1, 2, 3, 4, 6 y 8 1, 2, 3, 4, 6 y 8 1, 2, 3, 4, 6 y 8 A ver el 4 1, 2, 3, 4, 6 y 8 1, 2, 3, 4, 6 y 8 Mira, a ver Mira, a ver Mira, a ver Acá falta el 3, 4, 6, 8 Acá no hay 6 ni 8 Entonces acá Entre estos 2 Es el 3 y el 4 Y entre estos 2 Es el 6 y el 8 Entre estos 2 De acá 6 y 8 Ahora ¿Dónde va en cada uno? Voy a poner acá 6 Y 8 Y acá también 6 y 8 3 y 4 acá Ah ya Acá es 4 Entonces acá es 3 y acá es 4 4K 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 Acá falta otro 4 No 4K y 4K 4K y 4K Vamos 12 minutos 1, 7, 8 1, 7, 8 1, 2, 3, 7 1 2, 1, 3, 7 1 Acá no va el 3 Y como acá es 6 y 8 Y como acá es 6 y 8 Entonces acá va el 3 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 7, 8 8, 1 y 7, como aca hay 7, aca no va a haber 7 y aca si va 7, es vertical entonces aca no va 7, aca va 7 y aca va 1, aca va 8 y aca va 1, listo? 6 y 8 aca pero esta lejos, falta todavía, aca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, aca falta todavía para completarlo, ah mira, por el 3 de aca, aca es 6 y aca es 3, 6, 7, 9 aca falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya, aca falta 6, 7, 9, 6, 7 y 9, 1, 2, 3, a ver 3 aca, 3 aca falta 3, no, no, no se puede, 4, ya 3, 4 aca va 3, 4 en 3, 2, 5, 6, 5, 6, no se puede, y el 8, bueno el 8 ya esta, y aca que es 9, esto 2 es 9 por este 9, esto 2 es 9, como es horizontal, aca no hay 9 y aca tampoco hay 9, aca hay 9 ya, creí que faltaba un 9 ahí, aca que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, 6 y 8, 6 y 8 falta, 6 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 tampoco me ayuda, aca falta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 y 7, ya estamos tan cerca, nos falta todavía, uy perdón, ikum es de ningún caso, vamos a doubtar que hay Chun, de todas formas, Ok, tres Pero así chiquito Para recordar 6 y 8 También falta acá Falta el 1 y 7 ¿Verdad? Acá hay 1 y 7 Y acá también hay 1 y 7 3 Acá no va 4 Bueno, acá en este no va 4 El 4 solamente va acá O acá Este es 1 1, 2 Ah, mira El 2 acá El 2 acá Y el 2 acá Entonces 2 Mira, más cerca, más cerca 1, 6, 7, 8 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4, 6, 7 2, 6, 7, 7 Hmm 6,7 y 8 ¿A qué falta? 1 Ah mira, acá va 1 y acá no hay 1, acá va 1 1, 2, 3 4, 5 6 y 8 Ya, acá 1 y 1 y 1, acá va el 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Aquí no ve el 8, aquí ve el 8 Allá No hay 8 acá, no hay 8 acá, hay 8 acá, hay 8 acá Entonces 3, 3, 3 3 es acá 3, 3, entonces 3 va acá Acá, el 3 no acá, el 3 no acá, acá va el 3 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 9 Acá no va el 6, acá no va el 6, acá va el 6 Y el 9 va acá, y el 7 va acá 1, 2, 3, 4, y el 6 también Aquí no ve el 4, aquí ve el 6 y aquí ve el 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí ve el 7, aquí ve el 4 Aquí ve el 6 Aquí ve el 8 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8 7 acá por el 8 Y el 8 Y el 8 acá Y faltó 6 y 8 Aquí ve el 6 Este 6 8 Y aquí el 6 6, 7, 9 6, 9 7 6, 9 7 9 6 Listo 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 Creo que me demore más Este Ahí verifiquenlo Si no, ya pues Lo hago de nuevo como Este de acá que me confundí Lo rayé, voy a tener una hoja nueva y lo voy a hacer de nuevo Se lo voy a hacer pasando de varias fechas, así que Gracias por visitar mi canal y espero Que les haya, los hayan visto completo 21 minutos Wow, bueno, gracias, yo soy Radiowar y adiós